Hoy vinimos a compartir y a celebrar los 35 años que cumple el taller prelegido. La verdad es una alegría poder estar celebrando junto a ellos en este almuerzo. Y luego de 35 años, que pasen la gestión y que pasen los gobiernos. Estas que son políticas de Estado, que si no para los vecinos, tengan una continuidad más allá de quien la lleve adelante. Es un taller para personas con discapacidad, donde se realizan diferentes cursos de cocina, de carpintería. También realizan arte, se realizan todos los controles sanitarios y tienen un lugar para compartir. Así que muy contentos de poder celebrar 35 años de una política inclusiva. Hoy estamos de fiesta en la Secretaría de Educación e Integración Social, festejando los 35 años del taller protegido. Un lugar donde le tenemos muchísimo amor y compartimos actividades muy lindas como arte, carpintería, yoga, clases de folclore. Y bueno, hoy festejando nuestro día, este gran aniversario que estamos cumpliendo. Con todos los beneficiarios del taller protegido, que siempre tienen una sonrisa, un abrazo afectuoso con nosotros. Es un muy lindo grupo, donde se llevan muy bien y comparten día a día muchísimas actividades.